Y este es el sabor de mi tierra peruana Escucha mi lamento, escucha tu mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Escucha mi lamento, escucha tu mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Sientes tal vez por mi un gran cariño Y tu siempre me miras como un niño Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más Saludos para México, de mi tierra peruana Oye Martín, y con mucho sentimiento Haz que llores a Zampoya, mi amor Escucha mi lamento, escucha tu mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Escucha mi lamento, escucha tu mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Sientes tal vez por mi un gran cariño Tú siempre me miras como un niño Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más Y esto es para todas mis cholitas Como te recuerdo mi perú